Y seguimos con más de escenas CB24 y en este bloque me encuentro con un invitado especial y se trata de Daniel Quiroz, director de la base, que se trata de una semana completa de actividades nocturnas culturales, que se realizarán en San José, Costa Rica, del 22 al 27 de octubre. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, María. A ver, háblanos acerca de la base. ¿Hace cuánto está la base en Costa Rica? ¿Dónde surgió? Ok, la base tiene seis años, que es lo que celebramos este mes de octubre. Nosotros somos un colectivo de comunicación y gestión cultural, que es lo que realmente hacemos, que involucra diferentes proyectos, entre ellos es una revista impresa de circulación bimensual a nivel nacional. ¿La que estamos viendo ahorita por acá? La que es esta, por supuesto. ¿Para que la vean en pantalla? Nosotros contamos con un sitio de noticias también a nivel de lo que es cultura alternativa, fotografía artística y producción audiovisual, enfocado más que todo en grabación vivo de bandas costarricenses y centroamericanas. ¿Cuál va a ser, bueno, este año hay una gran diferencia? ¿Cuál es esa diferencia que se compara con los años anteriores? Bueno, siempre hemos celebrado el aniversario, pero este año quisimos realmente pasar de simplemente una actividad diaria o nocturna a una semana completa de actividades involucrando las diferentes cosas que la revista normalmente o que el colectivo se involucra. En este caso estamos hablando de que pasamos de una celebración nocturna a conciertos, exposición de fotografía, muestras de cine, tenemos también lo que son tours guiados en la capital y todo bajo el marco de la base Tomás San José, porque todo lo vamos a realizar en esta primera edición en lo que es la capital de Costa Rica, en San José. Este año también se van a sacar muchas bandas nacionales, entre ellas Gandhi. ¿Qué día de esa semana se van a presentar estos artistas nacionales? Ok, tenemos una agenda bastante llena, comenzamos lunes, con lo que es la parte de una banda, que curiosamente no va a tocar, va a exponer su documental, que es la banda La Milicia, vamos a tener la muestra de todo su documental, de toda la historia de la banda y de todo lo que es su trayectoria, esto va a ser en el Cine Magalí a partir de las 8 de la noche. ¿Qué nombre lleva ese documental? Dale Viaje. Dale Viaje. Exacto, es la primera, es la primera vez que se muestra. Para el día martes tendremos una noche muy, muy interesante porque estamos haciendo un conversatorio que se llama San José, Ciudad Cultural del Futuro, en el cual involucramos cinco gestores culturales de San José, junto con representantes de lo que es la Municipalidad de San José y representantes de lo que es el Ministerio de Cultura. Entonces lo que intentamos es hacer gestión cultural y política pública cultural. Algo muy interesante que yo quería rescatar de eso es que este año hay algo muy innovador y es que van a tener personas que son sordas y les van a dar el habla para... Correcto, importante la revista y como movimiento, obviamente somos bastante inclusivos y una de las partes importantes es que, por ejemplo, este conversatorio va a tener la interpretación Lesko en vivo durante todo lo que es el desarrollo del mismo y para cerrar la noche tendremos lo que es el concierto de la primera banda nacional en vivo, que es Endemia. Y retomando acerca del conversatorio, ¿qué temas vamos a poder ver en ese conversatorio? El conversatorio va a involucrar tanto la parte de cómo hacer gestión cultural en San José, cómo involucrar la parte turística, pues obviamente entre mayor oferta cultural, mayor exposición turística tiene lo que es las ciudades. Entonces lo que queremos es obviamente ejemplificar con ciudades como por ejemplo Montevideo, Buenos Aires, México DF, que tienen políticas en el cual se apoya lo que es la gestión independiente por medio de ciertos, obviamente, beneficios. Y el objetivo es al final a cabo que la parte también económica del país se vea beneficiada. Pues la parte cultural en Costa Rica representa más del 2% del ingreso del país. El objetivo es poder vincular la oferta cultural con el desarrollo turístico de las ciudades. En esta semana también va a haber un tour guiado por San José para destacar exposiciones fotográficas. Correcto. Nosotros durante estos seis años, parte importante del colectivo y de lo que más nos gusta es la parte de fotografía. Nosotros vamos a conciertos, vamos a otras exposiciones, a teatro, etcétera, un montón de cosas. Y tenemos seis años de documentarlo. Entonces son más de seis fotógrafos que normalmente todas las noches andan por todo San José y por toda la capital, documentándolo. Entonces lo que hicimos es tener seis puntos en San José con exposición fotográfica. Y el jueves vamos a ir a hacer dos tours. Uno a pie, en el cual vamos a ir a cada uno de los puntos contándole la historia y por qué lo estamos poniendo en ese lugar. También se va a tener interpretación lesco. Y la otra modalidad va a ser por medio de un aliado nuestro que es Carpechepe, el cual tiene este lugar, bueno, este bus que se llama La Carreta. Entonces la gente va a poder pagar el tour, ya sé si es para mayores de edad, porque obviamente va a haber involucrado cultura cervecera artesanal, degustaciones y demás. Entonces van a tener dos opciones para poder conocer San José de una manera muy diferente. ¿Y cuáles son aquellos lugares de San José que más se van a destacar? Tenemos pensado, ya está dentro del tour, lo que es la parte de Barrio Amón. Tenemos dos puntos en Barrio Amón, un punto en San José Centro, que es un lugar súper especial para nosotros, que es el edificio Steinberg. Vamos a involucrar lo que es el Cine Magali, más allá como cine, sino como un punto, el Cine Magali es el único cine tradicional que nos queda en el país. Estamos involucrando Barrio Escalante, pues es un lugar de convergencia gastronómica y cultural. Y pues obviamente lo vamos a enlazar todo con esta exposición fotográfica y este tour guiado. La base también dará un espacio a los cortos y a animaciones nacionales con muestras de cine. Correcto, es algo bastante interesante puesto que nosotros mismos hace un año hicimos un corto, el cual fue bastante emocionante y nos involucramos más en esta parte de la producción corta a nivel costarricense. Pues hay países que tienen infinidad de festivales durante el año solo en la parte de cortos. Entonces, el país todavía a ese segmento le cuesta mucho a la gente ir a un cine a pagar por un cortometraje. Entonces, lo que quisimos es darle un poquito de impulso a ese gremio. Contamos con el apoyo del Centro Nacional de Cine y del Ministerio de Cultura, del cual nos está dando toda la programación y la estaremos proyectando completamente gratuita en el Centro Cultural San José. Para asistir a este evento, ¿es gratuito? ¿Cuáles son aquellos eventos que uno tiene que pagar? Ok, nos falta un evento por contarte, que es la parte de Gandhi, que comenzamos al inicio, que va a ser el miércoles en el edificio Steinberg, por eso te dije que era bastante especial para nosotros. Es un edificio con una historia increíble, una arquitectura hermosa. Ahí vamos a albergar tres bandas nacionales, una de rock alternativo que es Gandhi, que es bastante popular. La otra banda es Seca, que es una banda pionera en el punk nacional, más de 23 años de trayectoria. Y la otra banda es Eslabón, que es una banda de heavy metal. Las tres bandas van a tocar en formato acústico, lo cual las personas normalmente nunca los han visto. Las tres bandas, metal, punk y rock, pero completamente acústico. Entonces el show va a ser muy diferente, muy ameno. Y lo que son, por ejemplo, la proyección de Dale Viaje, el documental, el conversatorio y el concierto, son eventos pagos, pueden conseguir las entradas en yap.cr o el día del evento propiamente en las taquillas. Y lo que es el tour guiado a pie, la muestra de cine, es completamente gratuito, lo único que tienen que hacer es inscribirse en la página de nosotros, www.labasescr.net. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por asistir con nosotros. Tienen las cámaras de CD24 para invitar a la audiencia a que asistan a este evento cultural. Ok, no, pues muchísimas gracias a todos. Ojalá nos puedan acompañar. Básicamente es invitarlos a toda una semana de actividades en nuestra capital, bajo la premisa de que hagamos cultura todos, que seamos parte del movimiento. Y extendido a cada uno de los gustos, la invitación a todos los días para acompañarnos. Gracias, Daniel, por venir con nosotros a CD24 a darnos todos los detalles. Gracias a vos. Conversábamos con Daniel Quiroz, director de La Base, que nos ha hablado de una semana completa de actividades culturales nocturnas que se realizarán en San José, Costa Rica, del 22 al 27 de octubre. A continuación, vamos a nuestra última pausa comercial y ya volvemos con más. ¡Gracias!